Y lo que es cuchumado. ¿Para qué? Para que el gobierno de los libres que están en el poder hagan la manera. ¡Viva, no vamos a ir! ¡Patria y vida! 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 No te droga esto. No nosellan vivir. Es arriba de nosotros, ni sonos adulcuentos. Y después, lo que tiene hambre, es necesidad. El pueblo que necesita es retención. Es retención. Yo no pende a nadie a ti es su miedo a los que le da gana. Que yo estoy en mi derecho. Yo pende a mi derecho a los que le dan gana. Y a mí nadie. Atiéndeme, no te resista. No, yo no voy a resistir. Que esto es posible si no he hecho nada. Tranquilo, no te resisto esto. Tranquila, no te resisto esto. Tranquila. No hay problema, hermano. No hay problema. No hay ningún problema. Sin violencia y sin nada. Tranquilo que no va a pasar nada. Tranquilo que no va a pasar nada. ¿Ustedes están viendo lo que están haciendo? A un ciudadano cubano sin hacer absolutamente nada. Simplemente por usar un culo de blanco. Somos cubanos y no somos delincuentes. Todo el pueblo sabe quiénes son los delincuentes en este país. ¿Estás bueno o no? Ya, dale. ¿Te digo que te equivocaste? Ya, tranquilo, tranquilo, ya, vamos. Tranquilo, tranquilo. Mira la mochila.